1, 2, 3 Señores, pues en esta presentación o pre-presentación de lo que va a pasar aquí en la legendaria mítica ya arena San Juan Pantitlán Platícanos un poquito que estás comandando todo esto polo-especimen, mejor conocido así como polo-especimen Platícanos un poquito de qué va a constar, qué es lo que va a pasar aquí en la arena San Juan Pantitlán en próximos días Bueno pues, buenas tardes para empezar Mira, vamos a darle un nuevo cambio a la mítica San Juan Pantitlán Iniciaremos con el cambio del mural de la estrada Vamos a hacerle un cambio radical a lo que es este recinto Empezaremos con el mural y haremos algunos diseños, algunos luchadores también Parte de las paredes de aquí en la arena Exactamente, bueno y tenemos a personajes que serán parte, que estarán engalanando obviamente las paredes Bueno empezamos con las damas, el sentir, el sentir obviamente, buenas tardes El sentir obviamente de verse plasmada ya en alguna de las zonas que van a estar presentes aquí en la arena Bueno creo que es parte de nosotros, estar presente en una arena es parte del luchador Y estoy muy honrada de que mi amigo Polo nos haya invitado a participar en este proyecto que tiene Y pues muchas gracias por la invitación Hemos acostumbrado a él ser el que se pinta, el que se raya como le mencionan ustedes Y ahora va a ser rayado en una de estas paredes Sí mira, buenas tardes y gracias por asistir y por la invitación Pues siempre aquí con mi compadre, ya vamos a ser compadres mejor Porque mira, para todos los proyectos me está invitando el buen Polo Y pues estamos muy orgullosos ya En lo que estamos hablando, que se van a plasmar varios diseños Yo creo que tienen que estar primeramente los íconos de la lucha libre, los legendarios No sé, puede estar aquí el perro abaño, el santo, rayo de Jalisco Y por qué no las nuevas generaciones también Yo creo que va a ser algo sensacional Hay mucho espacio, él se está comprometiendo acá Está ya dialogando con las gentes que van a ser encargadas de plasmar el arte nuevamente Ahora, como lo mencionábamos anteriormente, el tatuaje Ahora el graffiti, ¿no? Ahora lo que es el graffiti se va a empezar a plasmar aquí en la legendaria Arena San Juan Y pues muy orgulloso también de que me haya tomado en cuenta el buen Polo Y pues ya estoy ansioso de verme ya reflejado ahí en la pared o algo Y sobre todo pues inmortalizar ese pedazo de pared Y pues no sé, el tiempo que dura, ¿no? Porque es la ciudadana, tú llegan otros Y más gandalla y ya lo ponen acá más chido, ¿no? Exactamente, y hablando de gente muy conocida De gente legendaria en la lucha libre Entre los de los de los ministerios Yo creo que estamos también siendo parte de este proyecto Muy, muy importante Y en una arena que seguramente tanto recuerdo tiene Pues sí, tantos años esta arena, muchas gracias Y al amigo Polo por invitarme, por tomarme en cuenta Como Demos, la hechicera Que somos ya leyendas en la lucha libre, el compañero Que hemos dado algo para la lucha libre Y qué más que aquí en la arena San Juan Vernos plasmados, como dice Demos, en las paredes Y que la gente sepa quiénes somos Exactamente, Soria Seguimos, seguimos adelante Exactamente, y dentro de estos jóvenes Podemos llamar a Soria también siendo Siendo parte de todo este proceso Y también de toda esta organización De lo que se está haciendo aquí en la San Juan Panjil Pues me siento muy orgulloso Y es como dije a Polo Yo no te voy a apoyar en lo que ocupes Pues es mi casa, ¿no? Aquí debuté hace 7 años Soy general de aquí de San Juan Panjil Aquí entrenamos Y pues muchas gracias a Polo Por tomarnos en cuenta Y pues gracias a los medios Y la que está lo mejor Todo igual, sí quiero agradecerle a todos En especial a Soria Pues que es parte fundamental para este proyecto, ¿no? Él fue uno de los funcionadores que creyó en mí Y es el que me está abriendo la puerta Para que se pueda hacer un cambio radical aquí en la arena Ok, ¿y los nuevos valores? Nuevos valores, aquí tenemos Este, ya que un compañerito te está entrenando Lo estamos preparando Próximamente también, este Lo vamos a ver aquí Usando el ring de la arena de San Juan Algún día Algún día vas a ver que sea Y nuevos valores que traen Sangre luchística Sí, mi hija Que también ya próximamente Exactamente Polo, rapidísimo Cuéntanos un poquito Quienes van a ser los encargados Tienen ya algunos nombres ¿Va a ser algún colectivo? ¿Quiénes van a ser los encargados De venir a... Mira, el colectivo Que esté encargado ahorita De venir a pintar Va a ser el de BNC Ellos vienen Y van a ser los encargados De pintar todo Y ahí se les van a mandar Este... Se les van a... De hecho ya se les enviaron Algunos juntos De los luchadores Que van a estar en las... Pues sí, en los de la PINC ¿No? Aquí están algunos presentes Y más aparte Mucha nueva generación De aquí De la Zapopatitlán De hecho vienen Este... Pues gente de casa ¿No? Como es el señor Toro Negro Toro Negro Junior Torito Negro Viene la señora Este... La Chola También una linda de Rocha Libre Y pues vienen varios compañeros Igual De casa De la Zapopatitlán Exactamente ¿Por qué la... ¿Por qué la salvaron? Pues yo creo que pues Este... Parte de... Pues de un proceso ¿No? En el camino del tatuaje Que me ha abrido Varias puertas Pues Entonces yo creo que Con Soria Me ha abierto Una gran casa ¿No? Que es la Zapopatitlán Y veremos que Lo que sucede después ¿No? Es un poco nervioso Pero sí vamos a... Nervioso Nervioso Vamos a echar las ganas Del mundo La verdad Con que no se pongan nerviosos Ahorita al momento De estar tatuando ¿Verdad? Claro Creo que la arena San Juan Es una gran arena Es un gran recinto Para todos los luchadores Creo que Que realmente Merece un cambio ¿No? Algo diferente Algo que vengan Los aficionados Y se lleven Un buen sabor de boca ¿No? Porque Es una de las arenas Aquí en Ciudad de Izahualcoyo Que han venido A filmar películas Y por qué no ahora Participar En la... En parte de los tatuajes Y casi todo el luchador Creo que estamos relacionados Tatuajes Lucha Y todo por demás ¿No? Exactamente Pues ahí está La invitación Empieza Podemos decir Que a partir de mañana Ya la... Sí, yo creo que Vamos a estar desde La mañana ya es Sábado Yo creo que empieza Desde el lunes En adelante Ya está en materia Ya está a la mano Ya compramos Porque son las latas Y nada más falta Que vengan Estos cuartos Porque hoy tuvieron Un problema Pero... La cerrada de Zaragoza Sí, otra Me destacan Todo porque me vienen En el alba ¿Tienen algún tiempo Para mostrar Ya finalizado? Va a ser un proceso De hecho le echamos Así máximo Una semana En una semana Que se estuvo El proyecto terminado Perfecto Entonces igual Nos invitamos a tomar Algunas tomas De lo que es la arena Y cómo está ahorita Y cómo va a quedar ¿No? ¿No? De hecho va a haber Demasiado luchadores Estamos hablando De sangre nueva Vamos a meter Luchadores ya este Vuelta 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 Bueno pues No sé si desean Agregar algo más No pues Solo agradecerles Su tiempo Y agradecer Que nos acompañen En esta nueva Vendida Pues yo sí A mi amigo Pues ahora sí que A todos si quieren Aprender lucha libre Aquí en la provincia De la provincia De la provincia De la provincia Pues está el profesor Toro Negro Está el griego Mínico de Junio Y pues Son bienvenidos todos Cuando gusten De su casa De la provincia De la provincia De la provincia Pues ya aprovechando Los horarios ¿Sabes cuáles son? Bueno nosotros Estamos con Guerrero México Junior Estamos lo que son Martes y jueves De siete a ocho y media Y los demás días Están con Resulto Negro Igual No se pierdan Los carteles de lucha Que vienen muy buenos Este A todos los aficionados Los invitamos Que vengan Y participen aquí En las funciones Que se están llevando a cabo Aquí en la arena de San Juan No pues sí Que me presento aquí El día ¿Cuánto de? Junio Junio aquí Con el Cholo de Tijuana Vamos a estar aquí En Larga San Juan No sé si vaya yo Un monomano Una jaula Pero aquí vamos a estar presentes Gracias Los invitamos a todos Que vengan a ver La renovación De la arena de San Juan Muchísimas gracias Listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!